Nos encontramos en pleno verano y salimos a la calle desde marketingdirecto.com para descubrir cómo las acciones estivales de las marcas conquistan las mentes y corazones de los consumidores. Y tú, ¿cuál crees que es la campaña más mítica del verano? Pues la verdad que este verano no recuerdo algo que... Venga, recuerdo que otros veranos sí, pero este en específico... ¿Tú no te acuerdas de lo viejo? Dios, que ahora mismo me ha sacado en blanco. Yo no me acuerdo. ¿A ti te acuerdas de alguna campaña? No. Uy, ¿nos has pillado? La verdad que no recuerdo a ninguna. Pues a mí ahora mismo no lo sé. Es que no me acuerdo. Si me dices de Navidad a lo mejor sí, pero de verano no. Entre las respuestas nos damos cuenta de que son las campañas de Navidad verdaderamente capaces de generar emociones en la audiencia gracias a sus narrativas. Pero, ¿cómo podemos crear campañas de verano que realmente sean memorables para la audiencia? La que más me marca es una de las publicidades que tengo la música en Spotify, sobre la cerveza Victoria. Cerveza d'Am. Pues mira, por la música, porque me inspira... En fin, felicidad, verano, alegría... La de Sedan, sí, ¿no? Sí, sí. O la del Rayo del Sol. Esa. O la de Samarkat, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es mítica. No se me ocurre ninguna. Supongo que en verano siempre las típicas de Estrella Galicia. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Ah, la del McDonald's con el influencer que pide cantando. Te voy a hacer un pedido un pelín diferente, ¿vale? Estate atenta, ¿vale? Quiero un menú Big Mac con patatas deluxe, la más irresistible, increíble y esa es la que pido yo. Eh... Desigual. ¿No os acordáis de la canción esta vez, Desigual? De verano, de hace un montón de tiempo. ¿Cuál? La de Colacao, que eran niños saltando a la piscina y cantaban, a mí me gusta con grumitos. Yo me acuerdo de la bola loca, tú fíjate. Es así lo más... A lo mejor los anuncios de Fanta o de Coca-Cola o alguno de estos, pero tampoco demasiado. Lo de la bola loca, sí, fíjate. Vive la vida loca. Vive la bola loca. Es la idea más loca de Comansi. Este verano, vive la vida loca con la bola loca de Comansi. De Coembes, que están a tope con el plástico, está muy bien. La canción es muy pegadiza. Es ese de... que sale reciclar las cosas que se consumen en la playa en el verano. La de Coembes, la canción de reciclaje. O sea, ya casi me la sé de memoria. Se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo. Y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Un envase de paella y del agua. La botella. Como ves, es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo.